¿Qué es la exposición de Menos Tiempo que Lugar? La exposición de Mario Benedetti, un escritor de Uruguay y se trata del Bicentenario. El método de la exposición fue que en cada país involucrado en el Bicentenario, dos artistas, uno del país y uno del exterior, fueron invitados para trabajar encima del tema Bicentenario. Pero los trabajos no son principalmente aproximaciones históricas, sino reflexiones sobre el Bicentenario hoy en día. En el caso de Venezuela, fueron invitados inicialmente Alexander Apostol, artista venezolano, y Christine de Lagaren, artista de Berlín. Más artistas locales, artistas como Ángela Bonadíez y Juan José Olavaria, Luis Romero y Luis Molina Pantin. La exposición va a ser inaugurada el domingo, este domingo a las 11 horas y va a durar hasta el fin del mes de septiembre o al inicio de octubre. Toda la gente de Caracas, todos los venezolanos están cordialmente invitados a participar, a ver esta exposición y a disfrutar los trabajos de los artistas. El trabajo que escogieron los curadores es un trabajo que hice en el 2008-2009, se llama Retrato de Bolívar y Carta Apócrifa. Lo que quería hacer en este trabajo era, como venezolano, Bolívar es el personaje nacional más reproducido en el país, y también incluyendo en las artes plásticas, muchos artistas venezolanos han incluido a Bolívar en su iconografía. Entonces yo quería hacer mi propio Bolívar a través de un retrato de Bolívar en el Museo de Cera de Madrid, como una versión falsa junto con la carta apócrifa, que es una carta apócrifa de época, de 1817, en donde los enemigos de Bolívar tratan de enemistarlo en contra de los líderes de Oriente de esa época, que eran Piar, Bermúdez y Nariño. Soy Ángela Buenadía y participo en la exposición Menos Tiempo Que Lugar con un trabajo junto a Juan José Olavarría, llamado La Torre. La Torre es la torre del Centro Financiero con Finanzas. Es para nosotros un emblema en la ciudad, que de alguna manera es también una metáfora de lo que es el país, de una eterna promesa que no se termina de cumplir. Los invito a que vengan a ver la exposición. La Torre es la torre del Centro Financiero con Finanzas.